Vuela que vuela, vuela paloma, pero regrésate por aquí Vuela que vuela, vuela paloma, pero regrésate por aquí Tráeme razones de mi cariño que ya hace tiempo que lo perdí Tráeme razones de mi cariño que ya hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Este cariño que yo te tengo no creo que algo me podrás borrar Este cariño que yo te tengo no creo que algo me podrás borrar ¿Cómo se baila? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bailando, bailando! Esa es cordiona del tremendo chile Tengo un sabor Los amables de Sapaulipa Vuela que vuela, vuela paloma, pero regrésate por aquí Vuela que vuela, vuela que vuela, vuela que vuela, vuela paloma, pero regrésate por aquí Tráeme razones de mi cariño que ya hace tiempo que lo perdí Tráeme razones de mi cariño que ya hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero, pero tú a mí no me quieres ya Este cariño que yo te tengo no creo que algo me podrás borrar Este cariño que yo te tengo no creo que algo me podrás borrar ¡Viva la chica de Galeana!